Hola, buenas tardes niños. Soy Mr. Yus, soy su nuevo maestro de inglés para cuarto grado. Hoy estuve trabajando con sus compañeritos que ya vienen a presenciales. Estuvimos trabajando en el Student Book y en el Work Book. El día de hoy en el Student Book trabajamos con la página 100 y con la página 101. La página 100 solo hicimos el tercer, la tercera actividad la hicimos el día de hoy. Es una actividad muy sencilla. You just need to complete the chart with the words. You need to complete this exercise. Ok. This exercise. Only this. You need to complete the food. You unlist the words that are food like salt, like milk, like flour, things like that. Tienes que completarlo. De este lado ponemos la comida en inglés. Aquí vienen las palabras, todo lo que vamos a ocupar. Que es milk, o sea, leche, la sal, cosas así. Ponemos de este lado y de este lado ponemos acciones. Que también vienen. Vienen mix, que es mezclar. Viene boil, que es hervir. Eso lo ponemos de este lado. Muy sencillo. Ok. Después, tenemos que irnos a la página 101. Y en la 101 vamos a completar los ejercicios 4 y 5. The 4th exercise and the 5th exercise. Ok. En el 4th, you just need to match and circle the words that you see in the images. Ok. Vemos imágenes de, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de sugar. Ajá. The sugar. Y, por ejemplo, aquí eggs. Bueno, huevos. Eggs. Tenemos que buscarlo en el libro donde dice eggs. Y lo encerramos con un circulito. Butter, que es mantequilla. Milk. Salt. And flour. Flour. Sorry. You just need to match them and circle them. Ok. And then, you will complete the exercise number 5. Ok. And you match the actions with the ingredients. Ok. So, ustedes van a empatar las acciones que vienen en las oraciones con los ingredientes. Por ejemplo, mix some eggs. Eso lo vemos en la imagen de al inicio. Luego, estas van en orden. Ok. La segunda imagen, pues, vemos leche. Aquí dice add some. Ok. Milk. Así el tercero. Wait some. Y, pues, bueno. Aquí vemos el ingrediente. Ustedes lo van poniendo en inglés. Son palabritas que ya conocemos por los otros ejercicios. Solo es completar esto. Una vez completado esto, eso sería todo del student book. Y, ya completado eso, pasamos al workbook. En el workbook solo trabajamos la página 89. Ok. A la página 88 no le vamos a hacer caso. Esa la vamos a dejar ahí sin contestar. Y vamos a trabajar con la página 89. En la que vamos a hacer ambos ejercicios. Ok. Ejercicios muy simples también. Solo es read and complete. It's... Ahora, como en el student book empatamos los ingredientes con las acciones. Esta vez vamos a hacer lo mismo, pero lo que vamos a añadir son las acciones. Aquí wait. Aquí add. Things like that. Peel. Ok. Las palabras que ustedes van a necesitar son... Pongan atención. Se las voy a escribir aquí. Las palabras que ustedes van a necesitar para el ejercicio 3 del workbook es... Peel. Ahorita se las enseño. Escrita. Ok. The words that you will... The words that you will need... It's... Peel. Add. Cut. Boil. Cook and mix. Ok. También lo dejo en la descripción del video. Ahí voy a dejar las palabras para el ejercicio 3 escritas. Para que sepan cómo se escriben. Porque aquí, pues, está... Se ve al revés. Y, por último, vamos a completar el último ejercicio, que es el ejercicio 4. Muy sencillo también. Vienen imágenes. Nosotros vamos a empatar acciones. Otra vez con ingredientes. Por ejemplo, weight. Weight. Weight the sugar. Pesar la azúcar. Luego, shop. Shop es aplastar. Esa palabra la aprendimos hoy. Es aplastar. Es triturar. Eso. Ok. Shop. Shop no podemos aplastar la leche, ¿verdad? Shop the milk. Como que no. No podemos aplastar la leche. Entonces, tenemos que buscar qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, peel. Peel es pelar. Aquí tenemos que ver. Bueno, tenemos leche. Tenemos harina y huevos. Tenemos azúcar. Tenemos zanahorias. Zanahorias, sal y butter. Lo único que se puede pelar de aquí es la zanahoria. Ok. Entonces, así lo vamos a empatar. Una vez que los empatemos, esos mismos los vamos a escribir de este lado. O sea, estas mismas oraciones que se forman al unirlos, los vamos a escribir en esta sección. Y eso sería todo lo del día de hoy para el grado de cuarto. Ok. Si tienen alguna duda, si tienen alguna aclaración, la podemos resolver. Y pues bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.